Muere en extrañas circunstancias el enfermero Jonathan Hernández, quien fue hallado en un baño del Hospital Regional del Magdalena Medio, en jornada que cumplía mientras tenía a su cuidado un adulto mayor. Según las primeras versiones, el joven deja el recinto en donde se encontraba en sus funciones, va al baño y no regresa. Allí fue hallado tiempo después. Hacer claridad que el muchacho no trabajaba con la institución, no era empleado del hospital. Él era enfermero, pero hacía unas jornadas con algún centro de bienestar del anciano, en el cual le encargaban el cuidado de algunos pacientes aquí en el hospital. Ese día tenía a un anciano, él estaba pendiente de ese paciente. Hasta el momento no hay un reporte oficial por parte de Medicina Legal frente a lo sucedido. Sin embargo, las primeras versiones hablan de una posible sobredosis de medicamentos suministrados. El muchacho se encierra en el baño, parece ser que se aplica algún tipo de sustancia y hace una sobredosificación de la sustancia que se aplica y fallece dentro del baño. Hay que aclarar que él se encerró en el baño y tuvo que, para ingresar al baño, tuvo que ingresar por la parte superior del baño. Al encontrarse, se encontró ya de una vez sin signos vitales y se llamó al CTI para que hiciera el levantamiento del cadáver. El cuerpo de Jonathan Hernández permanece en Medicina Legal mientras se analizan las causas de su muerte. CTIF CTIF Gracias.